¡Suscríbete! Interesante la forma en que ha venido desarrollándose el mandato trompiano, interesante porque a muchos que no nos agrada el mandatario, podemos señalarlo como una crisis de falta de legitimidad, el rechazo de los candidatos a ocupar, por ejemplo, la Secretaría del Departamento de Trabajo, lo que le está pasando a Frin, su asesor de seguridad, que ya no puede pronunciarse a favor de su nombramiento porque el Congreso, el Senado ya le dijo, no somos mayoría, hay que quitarlo. Estas filtraciones que acusan e incriminan a Frin de tener vínculos y conversaciones previas con Vladimir Putin o con el gobierno ruso, lo que lo descalifica, no ponen en tela de juicio su capacidad para estar en esa posición, etc. Estos dichos también de la prensa de que las agencias de seguridad no le están dando toda la información a Donald Trump, este tipo de situaciones cualquiera pensaría que hay una crisis dentro de este primer tiempo, primer mes de su mandato. Pero la realidad es que no. La realidad es cierto que ha empezado con tropiezos, pero que está generando cierta popularidad entre los votantes y los que se abstuvieron o no pudieron votar. Está cumpliendo lo que tiene que ver con las promesas de campaña, tener un gobierno consolidado, un gobierno cercano a Vladimir Putin, un gobierno que expulse a los inmigrantes indeseables, en propias palabras de Trump, etc. Está cuestionando a la prensa, va a dar si siguen insistiendo en ir en su contra, entrevistas a modo, ataca al New York Times, al Washington Post, por estas filtraciones respecto a Flynn, etc. A CNN. Bueno, también Maduro ya bloqueó a CNN en español, entonces no sería la primera vez que le ocurre a un medio, particularmente a CNN, que es de más socialdemócrata. Entonces, sí, está finalmente respondiéndole a ese votante y a los que se abstuvieron, que están viendo ciertos resultados, que es pena en búsqueda de esa identidad perdida o que sienten perdida. Sin embargo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Andrew Puzder, que ya no va a ser secretario del Trabajo, da la oportunidad a Alexander Acosta, que es de origen hispano, para tratar de ocupar ese departamento de trabajo. Así es que están sucediendo también cosas interesantes en los reacomodos. Y algo muy interesante, Héctor, es, amigos, el hecho de que los empresarios, no necesariamente por serlo, son exitosos también en política. Hay toda una estructura de partidos políticos donde se tiene que cabildear, se tiene que negociar para poder tener presencia. Y la incógnita es, una vez que se nombren estos secretarios de departamento que ha propuesto el mandatario estadounidense, ¿se mantendrán en estas posiciones por cuánto tiempo? Por ejemplo, el secretario de Comercio, que tiene una fortuna de más de 3 mil millones de dólares, ¿cuánto tiempo va a estar atendiendo los temas políticos para desatender sus propios negocios? Entonces, vamos a ver cuánto le dura el gusto al mandatario en este nombramiento, estos nombramientos que está desarrollando. Así como lo planteas, doctora, para decir entonces que sí, hay un sector o puede haberse de distintas plataformas o pistas en donde sí hay una crisis, le está costando trabajo consolidarse. Pero, por otro lado, que es una manera muy interesante de verlo, que es, se está reacomodando este sistema, el sistema Trump, en donde alguien pareciera que quisiera verlo como una ventana hacia su destitución en su momento, o un impeachment, como le llaman. El partido del impeachment, juicio político, demasiado pronto, demasiado pronto, todavía no. O sea, está reacomodando y están las cosas ocurriendo como se pensaba, derivado a este tipo de políticas y derivado de una persona que no es político. Es correcto, recordemos que siempre el pronunciamiento en su contra es que él es un anti-establishment o ante lo establecido, anti de lo que está establecido previamente de status quo. Y sin duda, por supuesto, estamos viendo reacomodos, pero uno importante, por ejemplo, ya aprobado por el Senado, es el secretario de Estado Rex Tillerson, que finalmente representó los intereses como CEO de la compañía Dexon, pero que también tiene vínculos en los estados donde hay petróleo. Es un gran negociador. Vamos a ver esta vis política para ver si obtiene algún provecho y también logra calmar los ánimos en ciertas naciones como Irak, Afganistán y otras que son verdaderos polvorines actualmente. En Medio Oriente. Así es que sí, son reacomodos. Hay que darles oportunidad. Hay que ver también ya se aprobó Jeff Sessions como fiscal general. Un hombre duro. Vamos a comenzar a ver cómo se maneja también el Poder Judicial, la designación de un nuevo juez en la Suprema Corte, etc. Yo pienso que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Hay que esperar más. Es demasiado rápido para decir un impeachment. ¿Sobre qué causa? No hay ninguna causa grave hasta este momento que lo inhabilite como presidente o alguna situación bochornosa en contra de la ley que le puede exhibir para llevarlo a un juicio político. Dos cosas para terminar, doctora. Uno, la presencia de mandatarios en la Casa Blanca, en el caso del primer ministro de Israel, en el caso del de Canadá. ¿Qué es lo que está mostrando Trump en ese sentido? Y dos, en el caso de los migrantes y ahora con este paro un día sin migrantes. Es extraño. Utilizó en los primeros días de su mandato el teléfono prácticamente para regañar a los mandatarios con los que no quería negociar o con los que visoraba una negociación complicada. Por ejemplo, con México. También con el primer ministro australiano respecto a la no aceptación de las cuotas prometidas de migrantes por parte de Barack Obama. Pero sí recibe, no les llama, sí recibe presencialmente al ministro canadiense, al primer ministro canadiense Justin Trudeau, donde tiene vínculos del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que a Trudeau no le preocupan tanto porque hay que recordar que la negociación de México con Estados Unidos y Canadá fue posterior al primer tratado de libre comercio celebrado por Estados Unidos precisamente con Canadá. Ellos ya tienen una dinámica comercial muy interesante que van a seguir desarrollando con o sin México. Entonces, ese es un primer aliado, incluso por el sistema jurídico que les acompaña del Commonwealth, donde comparten tradiciones jurídicas idénticas prácticamente. Y luego, por supuesto, con Benjamin Netanyahu, lo que estamos observando es estos pronunciamientos que tuvo desde antes de ocupar el cargo de presidente respecto a darle cobijo y, por supuesto, ir en contra de la resolución del Consejo de Seguridad, donde se pronuncian que los asentamientos en Palestina son ilegales. Entonces, es una forma de renegociar con Israel. Está acercándose a los que siempre han sido aliados naturales de los Estados Unidos. En el caso del día de hoy, el Día Sin Migrantes, pasará como una anécdota en la historia norteamericana. Ya regresaron ayer al primer Dreamer, que se supone que era un estatus que iban a ser cuidadosos antes de generar malestar en la población de los estudiantes que tienen algún vínculo con esa nación y cuyo estatus estaba por regularizarse. Así es que estaremos viendo. A mí me parece que el Día del Migrante no es tan significativo para él. Tal vez para la comunidad hispana, sí, pero no para él. Bueno, esto apenas comienza, doctora. Gracias por estar con nosotros, gracias por la claridad. Como siempre, ¿dónde se te sigue? En I.L. Rodríguez, en Twitter. Ahí nos escuchamos. Y reforzar el comentario que tú diste antes de este segmento. Atender a lo que está liberando de información la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los consulados, los 50 consulados en Estados Unidos, están dando servicio 24 horas al día, los 7 días a la semana. Es que es muy importante estar cercanos al consulado. A mí lo agradezco.